El día de hoy les traigo el tutorial para hacer esta falda de dos colores a crochet. Voy a estar utilizando 250 gramos de esta hilaza de algodón que es de aproximadamente un milímetro de grosor. Voy a usar este color rosa y este color lila y gancho de 3 milímetros. Vamos a empezar tejiendo la parte del resorte de nuestra falda. Yo lo voy a hacer con este tono lila. Hacemos un nudo deslizado. Y después vamos a hacer cadenas. Yo en total voy a hacer 10 cadenas que son el equivalente a 4 centímetros. Y estos 4 centímetros es el ancho que va a tener mi resorte. Si ustedes quieren que quede más ancho solo tienen que agregar más cadenas. Ya que las tenemos vamos a hacer 2 cadenas más. Estas 2 cadenas no van a contar como un punto. Y vamos a empezar a trabajar en la 3ª cadena después del gancho. A partir de esta 3ª cadena empezamos a hacer medios puntos altos. Y vamos a hacer un medio punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Ya que trabajamos en todas las cadenas, lo que hagamos en la 2ª vuelta es lo que vamos a repetir de ahora en adelante. Entonces vamos a empezar subiendo con 2 cadenas, giramos, recuerden que estas 2 cadenas no van a contar como un punto. Y a partir de esta 1ª cadena. Y a partir de esta vuelta vamos a estar trabajando tomando solo la hebra de atrás de cada uno de los puntos que tenemos. Entonces a partir de este punto en el que estamos y tomando solo la hebra de atrás del punto, vamos a empezar a hacer medios puntos altos. Y vamos a hacer medios puntos altos en cada uno de los puntos que tenemos, tomando solo la hebra de atrás de cada uno de los puntos. Y ya que trabajamos en todos los puntos, vamos a repetir. Subimos con 2 cadenas, giramos, y a partir de este punto en el que estamos y tomando solo la hebra de atrás, vamos a empezar a hacer medios puntos altos. Y hacemos 1 medio punto alto en cada uno de los puntos que tenemos, tomando solo la hebra de atrás. Y ya que terminamos, vamos a repetir. Y así vamos a continuar haciendo vueltas de resorte hasta que tengamos un número de vueltas que sea múltiplo de 3, y que la tira sea lo suficientemente larga para cubrir la medida de nuestra cintura. En mi caso hice 60 vueltas de resorte, que son el equivalente a 65 centímetros. Dependiendo de la medida que ustedes tengan, van a tener que hacer más o menos vueltas, solo recuerden que necesitamos un número de vueltas múltiplo de 3. Ya que terminamos de hacer vueltas de resorte, vamos a unir estos dos extremos de nuestra tira para continuar trabajando en la parte de abajo de nuestra falda. Entonces, vamos a empezar subiendo con una cadena, giramos, y vamos a poner el otro extremo de nuestra tira en la parte de atrás para poder coser. introducimos el gancho en este primer punto, tomando ambos extremos, y empezamos a hacer puntos deslizados. Y vamos a hacer un punto deslizado en cada uno de los puntos que tenemos, tomando ambas partes. Ya que terminamos de hacer puntos deslizados, así es como se ve nuestra costura, y ya nos quedaron unidos estos dos extremos. Ahora, vamos a girar nuestra tira para que esta costura nos quede por la parte del revés. La volteamos, y así es como se ve nuestra costura por la parte del derecho. Y para seguir tejiendo nuestra falda, vamos a continuar trabajando por toda esta orilla que tenemos aquí arriba de la tira. Entonces, vamos a empezar subiendo con una cadena, y a partir de este espacio que tenemos aquí, vamos a empezar a hacer puntos bajos. Vamos a hacer dos puntos bajos en cada uno de estos espacios que tenemos. Como yo hice 60 vueltas de resorte, al final de esta vuelta voy a tener 120 puntos bajos. Y ya que hicimos puntos bajos por toda la orilla del resorte, vamos a terminar la vuelta y vamos a cambiar al siguiente tono. Para hacerlo, vamos a soltar este tono con el que estamos trabajando, sin cortarlo, porque más adelante lo vamos a volver a utilizar. Y tomamos el tono que sigue. Introducimos el gancho en este primer punto bajo que hicimos. Ponemos este tono que sigue en nuestro gancho. Y con este nuevo tono, hacemos un punto deslizado. Y aquí ya nos quedó cerrada esta vuelta de puntos bajos. Y con este nuevo tono, vamos a empezar la primera vuelta de la parte de abajo de nuestra falda. Vamos a empezar trabajando en este punto en el que estamos. Aquí mismo vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas no van a contar como un punto. Y ahora, este punto que vamos a estar haciendo aquí, es el que vamos a repetir de ahora en adelante. Vamos a empezar haciendo 2 puntos altos juntos. Para hacerlos, vamos a tomar lazada. Introducimos el gancho en el punto. Tomamos lazada y pasamos por el punto. Volvemos a tomar lazada y pasamos por las primeras 2 hebras que tenemos en el gancho. Y no lo cerramos. Aquí lo vamos a dejar porque vamos a repetir una vez más. Entonces, tomamos lazada, introducimos el gancho en el punto. Tomamos lazada y pasamos por el punto. Volvemos a tomar lazada y pasamos por las primeras 2 hebras que tenemos en el gancho. Y ahora sí, vamos a cerrar estos 2 puntos juntos. Entonces, vamos a tomar lazada y pasamos por las 3 hebras que tenemos en el gancho. Y aquí ya tenemos 2 puntos altos juntos. Y vamos a continuar trabajando dentro de este punto en el que estamos. Ahora, vamos a hacer una cadena. Dentro de este punto, vamos a hacer otra vez 2 puntos altos juntos. Entonces, vamos a tomar lazada, introducimos el gancho en el punto. Tomamos lazada y pasamos por el punto. Volvemos a tomar lazada y pasamos por las primeras 2 hebras que tenemos en el gancho. Y aquí lo dejamos. No lo cerramos porque vamos a repetir. Tomamos lazada, introducimos el gancho en el punto. Tomamos lazada y pasamos por el punto. Volvemos a tomar lazada y pasamos por las primeras 2 hebras que tenemos en el gancho. Y ahora sí, vamos a cerrar estos 2 puntos juntos. Tomamos lazada y pasamos por las 3 hebras que tenemos en el gancho. Y aquí ya tenemos terminado nuestro primer punto que forma como una V. Ahora, nos vamos a saltar los 2 puntos que siguen. Y en el siguiente vamos a repetir. Vamos a empezar haciendo 2 puntos altos juntos. Recuerden que para hacerlos, tomamos lazada, introducimos el gancho en el punto. Lazada y pasamos por el punto. Lazada y pasamos por las primeras 2 hebras que tenemos en el gancho. Y aquí lo vamos a dejar. No lo vamos a cerrar porque vamos a repetir una vez más. Tomamos lazada, introducimos el gancho en el punto. Lazada y pasamos por el punto. Lazada y pasamos por las primeras 2 hebras que tenemos en el gancho. Y ahora sí, vamos a cerrar estos 2 puntos juntos. Vamos a tomar lazada y pasamos por las 3 hebras que tenemos en el gancho. Y aquí ya tenemos nuestros 2 puntos altos juntos. Ahora vamos a hacer 1 cadena. Y vamos a continuar trabajando dentro de este punto en el que estamos. Vamos a hacer otra vez 2 puntos altos juntos. Entonces tomamos lazada. Introducimos el gancho en el punto. Lazada y pasamos por el punto. Lazada y pasamos por las primeras 2 hebras que tenemos en el gancho. Y aquí las dejamos. No las vamos a cerrar porque vamos a repetir una vez más. Tomamos lazada. Introducimos el gancho en el punto. Lazada y pasamos por el punto. Lazada y pasamos por las primeras 2 hebras que tenemos en el gancho. Y ahora sí, vamos a cerrar estos 2 puntos juntos. Tomamos lazada y pasamos por las 3 hebras que tenemos en el gancho. Y aquí ya terminamos de trabajar en este punto. Ahora vamos a repetir. Nos saltamos los 2 puntos que siguen. Y en el siguiente hacemos 2 puntos altos juntos. Hacemos 1 cadena. Y dentro de este mismo espacio en el que estamos, hacemos otra vez 2 puntos altos juntos. Y repetimos, nos saltamos 2 puntos y en el siguiente hacemos 2 puntos altos juntos. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Ya que trabajamos por toda la vuelta, aquí al final solo nos quedan estos últimos 2 puntos libres. Y vamos a cerrar la vuelta haciendo 1 punto deslizado en este primer grupo de puntos altos juntos que tenemos aquí. Ahora, en la siguiente vuelta vamos a empezar a trabajar con aumentos. Entonces, antes de continuar tejiendo, vamos a doblar esta pieza a la mitad. La mitad de los puntos nos tienen que quedar atrás y la mitad de los puntos al frente. Y vamos a poner un marcador en cada uno de los grupos que nos queden aquí a los lados. Y en estos espacios en donde pusimos el marcador, es en donde vamos a estar haciendo los aumentos de nuestra falda. Vamos a retomar aquí nuestro tejido. Para la siguiente vuelta vamos a cambiar al tono que sigue. Entonces, vamos a introducir el gancho en este espacio de una cadena que tenemos aquí, entre estos dos grupos. Vamos a soltar este tono con el que estamos trabajando, sin cortarlo, porque más adelante lo vamos a volver a utilizar. Y de aquí abajo tomamos el tono que sigue. Y con este tono hacemos un punto deslizado. Y aquí ya nos quedó listo nuestro cambio de color. Ahora, vamos a empezar la siguiente vuelta trabajando dentro de este espacio en el que estamos. Vamos a empezar subiendo con tres cadenas. Recuerden que estas tres cadenas no cuentan como un punto. Y ahora, dentro de este espacio en el que estamos, vamos a hacer dos puntos altos juntos. Hacemos una cadena. Y otra vez hacemos dos puntos altos juntos. Todo dentro de este espacio en el que estamos. Y aquí ya tenemos lista nuestra primera V. Ahora, nos vamos a ir a este espacio de una cadena que tenemos aquí, entre estos dos grupos. Y dentro de este espacio vamos a repetir. Hacemos dos puntos altos juntos. Una cadena. Y dos puntos altos juntos. Todo dentro de este mismo espacio. Y repetimos. Nos vamos al espacio que sigue. Y dentro de este espacio hacemos dos puntos altos juntos. Una cadena. Y dos puntos altos juntos. Y así vamos a repetir en cada uno de los espacios que tenemos, hasta que lleguemos a nuestro primer marcador, que es en donde vamos a hacer nuestro aumento. Ya que trabajamos en todos los espacios y llegamos a nuestro primer marcador, en este espacio en donde tenemos el marcador, vamos a trabajar de manera normal. Hacemos dos puntos altos juntos. Y aquí vamos a repetir. Una cadena. Y dos puntos altos juntos. Vamos a regresar nuestro marcador a este espacio que acabamos de hacer. Y ahora vamos a hacer nuestro aumento. En vez de irnos a trabajar a este espacio que sigue, como normalmente lo haríamos, nos vamos a ir a trabajar a este espacio que tenemos aquí, entre estos dos grupos de puntos altos. Entonces, dentro de este espacio, vamos a hacer dos puntos altos juntos. Una cadena. Y dos puntos altos juntos. Y como estamos trabajando en este espacio extra, aquí se va a ir marcando nuestro aumento. Y ya que lo tenemos, vamos a continuar trabajando de manera normal. Nos vamos a este espacio que sigue, y aquí hacemos dos puntos altos juntos, una cadena, y dos puntos altos juntos. Y así vamos a trabajar en todos los espacios que tenemos, y así vamos a trabajar en todos los espacios que tenemos, hasta que lleguemos a nuestro siguiente marcador. Y ya que llegamos al siguiente marcador, aquí vamos a hacer nuestro segundo aumento. Entonces, en este espacio en donde tenemos el marcador, vamos a trabajar de manera normal. Hacemos dos puntos altos juntos. Una cadena, y dos puntos altos juntos. Regresamos nuestro marcador a este espacio, y ahora vamos a hacer nuestro aumento. Entonces, nos vamos a ir a trabajar aquí, a este espacio que tenemos, entre estos dos grupos. Y hacemos dos puntos altos juntos. Y aquí ya tenemos listo nuestro segundo aumento. Y continuamos trabajando de manera normal. Y así continuamos trabajando en cada uno de los espacios que tenemos, hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y ya que trabajamos en todos los espacios, vamos a cerrar la vuelta, haciendo un punto deslizado, en este primer grupo de puntos altos que tenemos aquí. Y para la siguiente vuelta, vamos a repetir. Vamos a empezar cambiando de tono. Para hacerlo, introducimos el gancho en este primer espacio que tenemos aquí. Soltamos este tono con el que estamos trabajando. Y de aquí abajo, tomamos el tono que sigue. Y con este nuevo tono, hacemos un punto deslizado. Y vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta anterior. Vamos a subir con tres cadenas. Recuerden que estas tres cadenas no cuentan. Y dentro de este espacio en el que estamos, empezamos haciendo dos puntos altos juntos. Hacemos una cadena. Y después hacemos dos puntos altos juntos. Y ya tenemos lista nuestra primera V. Nos vamos al espacio que sigue. Y hacemos dos puntos altos juntos. Una cadena. Y dos puntos altos juntos. Y así vamos a repetir hasta que lleguemos a nuestro primer marcador. Y así vamos a repetir hasta que lleguemos a nuestro primer marcador. Y ya que llegamos a este marcador, recuerden que dentro de este espacio en donde lo tenemos, vamos a trabajar de manera normal. Vamos a hacer dos puntos altos juntos. Una cadena. Y ya que lleguemos a nuestro primer marcador. Y ya que lleguemos a hacer dos puntos altos juntos. Y ya que lleguemos a nuestro marcador. dentro de este espacio que tenemos aquí en medio de estos dos grupos y dentro de este espacio hacemos dos puntos altos juntos una cadena y dos puntos altos juntos y aquí ya tenemos esta V extra como aumento ahora nos vamos a ir a trabajar a este espacio de una cadena que tenemos aquí que es nuestra V que hicimos de aumento en la vuelta anterior dentro de este espacio hacemos dos puntos altos juntos una cadena y dos puntos altos juntos nos vamos al siguiente espacio y repetimos y así vamos a repetir en cada uno de los espacios que tenemos hasta que lleguemos al siguiente marcador y ya que llegamos a este marcador vamos a repetir en este espacio en donde lo teníamos trabajamos de manera normal haciendo dos puntos altos juntos una cadena y dos puntos altos juntos regresamos nuestro marcador y ahora vamos a hacer nuestro aumento nos vamos a este espacio que tenemos aquí entre estos dos grupos y aquí hacemos dos puntos altos juntos una cadena y dos puntos altos juntos y aquí ya tenemos listo nuestro aumento ahora nos vamos a este espacio que sigue nos vamos al espacio que sigue y repetimos y así vamos a repetir en cada uno de los espacios que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta y ya que trabajamos en todos los espacios vamos a terminar la vuelta haciendo un punto deslizado en este primer grupo que tenemos aquí y aquí pueden ver cómo va creciendo nuestra falda y así vamos a continuar haciendo vueltas con aumentos hasta que nuestra falda esté lo suficientemente ancha para cubrir la medida de nuestra cadera en mi caso hice ocho vueltas con aumentos en total que son el equivalente a 93 centímetros de ancho dependiendo de la medida que tengan de cadera van a necesitar hacer más o menos vueltas y ya que terminamos de hacer vueltas con aumentos podemos quitar nuestros marcadores y ahora vamos a continuar haciendo vueltas de manera normal ya sin hacer aumentos entonces cerramos nuestra vuelta haciendo un punto deslizado en este primer grupo que tenemos introducimos el gancho en este espacio que sigue soltamos este tono y tomamos el que sigue y con este nuevo tono hacemos un punto deslizado hacemos un punto deslizado y vamos a empezar nuestra vuelta como normalmente lo haríamos vamos a subir con tres cadenas dentro de este espacio en el que estamos vamos a hacer dos puntos altos juntos una cadena y dos puntos altos juntos y dos puntos altos juntos nos vamos al espacio que sigue y dentro de este espacio hacemos dos puntos altos juntos una cadena y dos puntos altos juntos nos vamos al espacio que sigue y repetimos y así vamos a repetir en cada uno de los espacios que tenemos recuerden que aquí ya no vamos a estar haciendo aumentos y ya que trabajamos en todos los espacios terminamos la vuelta haciendo un punto deslizado en este primer grupo que tenemos aquí y vamos a repetir y así vamos a continuar haciendo vueltas hasta que nuestra falda tenga el largo que queramos en mi caso hice 21 vueltas sin aumentos y mi falda quedó de 45 centímetros de largo en total y ya que nuestra falda tiene el largo que queremos vamos a tejer una última vuelta de orilla aquí ya corte el tono de rosa porque ya no lo voy a utilizar voy a trabajar la orilla en este color lila entonces vamos a empezar subiendo con una cadena y en este punto en el que estamos vamos a empezar haciendo un punto bajo nos vamos a este espacio de una cadena que sigue y hacemos otro punto bajo o sea que aquí en total hicimos tres puntos bajos y ahora vamos a hacer un picot para hacerlo vamos a subir con tres cadenas y vamos a introducir el gancho tomando estas dos hebras que tenemos aquí abajo introducimos el gancho y hacemos un punto deslizado y aquí ya tenemos listo nuestro primer picot y repetimos hacemos un punto bajo en este punto que sigue un punto bajo en este espacio de una cadena y otro punto bajo en este punto bajo en este punto que sigue en total tres puntos bajos y ahora vamos a hacer un picot hacemos tres cadenas introducimos el gancho tomando estas dos hebras que tenemos aquí y hacemos un punto deslizado y vamos a repetir hacemos tres puntos bajos y en este tercer punto que hicimos hacemos un picot y así vamos a repetir y así vamos a repetir haciendo tres puntos bajos y después un picot por toda la orilla de nuestra falda y ya que trabajamos por toda la orilla vamos a terminar la vuelta haciendo un punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos cortamos cortamos el hilo y jalamos para cerrar así es como se ve terminada esta orilla de abajo y así es como nos queda terminada nuestra falda muchas gracias por ver este vídeo y no olviden suscribirse para más tutoriales las y y y y y y y y Gracias por ver el video.